Cinco productos navideños a 250 pesos. Esa es la propuesta de la canasta navideña que acordaron la Cámara de Supermercadistas con la Dirección de Comercio Interior del Gobierno. La económica alternativa estará disponible a partir del lunes. Está muy complejo por todo lo que se viene viviendo durante este año, la falta de productos, los precios, y la verdad que no podían salir con otro precio que sea más alto que el a nivel nacional. Y la verdad que agradezco nuevamente a todos los supermercados de la provincia de Tucumán, las cadenas chicas, los comercios, los miniservis que van a tener esta cadena, en donde en el listado ya lo van a difundir ustedes, la gente lo va a poder comprar cada uno en su zona. Según el acuerdo alcanzado, los comercios comercializarían a 250 pesos el conjunto compuesto por sidra, pan dulce, budín, garra piñada y turrón. Está previsto realmente, por supuesto, por medio de la Secretaría de Comercio, van a realizar las publicidades pertinentes y los folletos para que cada supermercado tenga los cinco productos para que sea indicativo en cada local para que el consumidor pueda llegar a estos productos. ¿A partir de cuándo va a estar la canasta navideña? Bueno, prácticamente diríamos que a partir del domingo o lunes ya estarían en los locales. Esto fue muy repentinamente, tuvimos reuniones toda la semana para llegar a un acuerdo.